Tiene en consideración que no fue en beneficio de todos. Durante los tres siglos de dominación colonial, los indígenas sólo tuvieron dos opciones, sobrevivir en la pobreza, en zonas de refugio, en la sierra, los pantanos o en la selva, porque fueron despojados de sus mejores tierras, o ser enganchados para trabajar en las minas o en las haciendas como esclavos. En el caso de la ciudad, Fernando Benítez sostiene que a los habitantes de la antigua Tenochtitlán se les condenó a vivir en las afueras, en las orillas, en la marginación. A la miseria de los vencidos se oponía la riqueza de los vencedores que habitaban en los palacios.